¿Qué es la guerra de Malvinas? Realmente fue una caravana de charlas en las cuales, riquísimas todas, de las que se ha sacado una idea diferente de lo que fue guerra de Malvinas, de lo que es la convivencia y la vida en una situación extrema como lo es la guerra, nos han hecho ver ellos y sentir que hay otra forma de ver ese tipo de episodios que pasan. Lo nuestro es simplemente acompañar un crecimiento, acompañar a través de valores, de experiencias, de situaciones de vida y eso es lo que nosotros vamos sembrando. Y lo que dejamos en el día de ayer y lo que vamos a dejar hoy en esta escuela, la número 2, así que consideramos que es la manera de acompañar un crecimiento para un país mejor y cuando la gente y los docentes y la comunidad acompaña y está predispuesta a abrirnos las puertas, nosotros nos llena de placer y poder decir, sigamos juntos, que vale la pena realmente. Probablemente contar toda su historia, contar todas sus experiencias, es prácticamente imposible teniendo en cuenta el tiempo que tienen, pero básicamente, ¿qué nos puede decir de lo que fue su historia particular? Experiencia de vida, crecimiento, aprender, valorar. Yo creo que cuando vos estás en una situación límite y de repente en 60 días las vivís todas, todas las que por ahí a algunos les pasa el transcurso de su vida, a nosotros nos la concentraron en eso, después de muchos años, de 20 años, poder entender el para qué te sirvió todo lo que te tocó vivir. Y para mí, guardármelo yo no tiene sentido, o sea, más cuando bregamos por recuperar la soberanía de nuestra patria y fundamentalmente recuperar la soberanía sobre nuestras islas. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario, cuando llega esa fecha, ¿cuáles son los sentimientos que los abocan a ustedes? Los mismos que nos llevan a lo largo de todo el año. O sea, para nosotros 2 de abril, 10 de junio, 14 de junio, 25 de agosto es lo mismo, porque Malvinas es todos los días, es cada rinconcito, es cada persona, es cada acto, es cada situación. Entonces, la prensa sí, multiplica porque de repente nos da la posibilidad de comunicar, pero para nosotros, los que estamos en actividad con respecto a la causa de Malvinas, es un día más. Bueno, nosotros vamos por varios puntos del país, Capital Federal, Gran Buenos Aires, invitados por esta maravillosa comunidad docente, a Carlos Casares. La verdad que ya hicimos cerca de mil alumnos el día de ayer y hoy tenemos 400 o 500 más. Así que nosotros tratamos de que entiendan lo importante que es el otro, lo importante que es el que está al lado. En los valores que tiene nuestra bandera, nuestro himno nacional, tan perdido, ¿no? El día de la escarapela, nuestras fechas patrias, nuestro 2 de abril, porque, y digo nuestros, y digo de 40 millones de argentinos, las Malvinas no son de 14.000 personas, que fuimos la que tuvimos la posibilidad de empuñar un arma y lo hicimos con orgullo y con valor defendiendo a la patria. Si no, las Malvinas son de 40 millones de argentinos. Y bueno, ahora pedimos colaboración, pedimos que nos ayuden, ya no solamente somos veteranos de guerra, sino somos veteranos de la vida. Pero bueno, seguimos luchando. Y qué ejemplo el de esta madre, desde el mira que sigue, nos sigue a todos lados, donde está invitada, ella va, ella expresa sus sentimientos hacia su hijo, obviamente, hacia la gesta de Malvinas, hacia la patria. Y bueno, nosotros estamos a full con eso. No queremos que se pierda esa sensibilidad que existe en el pueblo argentino. Malvinas y el Mundial son dos grandes motivos por el cual unen a nuestro querido pueblo. Porque estamos divididos políticamente, obviamente futbolísticamente, en lo que es religión. Pero cuando se habla de Malvinas, es una unión nacional, pero la verdad que te hace, te eriza la piel. Y bueno, nosotros estamos por eso. Estamos para que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros futuros dirigentes, quien te dice que de Carlos Casares no sale un senador, un diputado, un presidente, un empresario, un comerciante, un trabajador. Y bueno, hacer patria significa levantarse todos los días. En este momento, vos estás haciendo patria y esto al difundirse, están haciendo muchísima patria. Los docentes, los alumnos, todos los trabajadores, todos hacemos patria desde nuestro lugar. Y esta es la manera de luchar. Nosotros el 14 de junio tuvimos que replegarnos. y te puedo asegurar que muchísimos, pero muchísimos veteranos de guerra estamos replegados y no estamos rendidos. Seguimos dando batalla por Malvinas. Obviamente, la batalla cultural a través de la palabra, de un libro, de un lápiz. Ya no más armas, no más guerra. Y quien no quiere la guerra, quedate bien tranquilo, que es aquel que la tuvo que padecer. Ya sabemos de qué se trata. No queremos eso para nuestro pueblo. Pero sí queremos que se recuerde. Sí queremos que se respeten nuestros símbolos patrios. Sí queremos que se respeten nuestras fechas patrias. Y bueno, por suerte encontramos acá en Carlos Casares una comunidad maravillosa. Ayer en el Salón Blanco fue espectacular, un Salón Blanco lleno y no se hablaba de política. Muchas veces cuando hay anuncios políticos se llenan los recintos. Pero ayer no se habló de política. Se habló de la patria, de los valores, de Malvinas, de nuestros 649 héroes, los únicos héroes. Así que más que satisfechos nos vamos en unas horas de Carlos Casares y esperamos volver. El pueblo, ustedes, tienen que hacer posible esa gran posibilidad de que el año que viene volvamos a Carlos Casares con toda esa gente maravillosa que hemos conocido desde el señor Intendente hasta el último ciudadano de Carlos Casares. La verdad, nos vamos muy satisfechos. Muchísimas gracias por todo.